¿Qué pasa si le preguntás a la Inteligencia Artificial quién es Freddy Vivas? Seguro te dice que se graduó en la Singularity University y que es el que más sabe de Inteligencia Artificial en toda la Argentina. Si nos preguntás a nosotros, es el chabón que mejor explica cómo es que las máquinas piensan como humanos. Inteligencia Artificial, en Buenas Tardes, China, con Freddy Vivas. Un capo, máquina. Y está Freddy Vivas, que uno dice, el chabón labura en Inteligencia Artificial, pero así, todo ayer estaba en la bombonera. O sea, son cosas que no logro encastrar. ¿Qué hace Freddy Vivas? ¿Cómo andás? ¿Qué hace, querido? La inteligencia humana. Y puesta, el sentimiento y todas las cosas que los robots nunca van a hacer. No, claro, tal cual. Che, Freddy, acá hay un debate, porque ya vi todo el tiempo hablar de su carrera universitaria y dice, tal cosa me ayudó el chat GPT para hacer un resumen, para preguntarle, no sé, cómo terminar un trabajo. En mi casa también, los pibes le preguntan al chat GPT para tal tarea. No sé si es algo que está muy extendido, pero lo que te iba a preguntar es, cuando se asocia Inteligencia Artificial y Educación, se piensa en eso. Pero yo me enganché el otro día cuando vos contabas que también hay otra manera de pensar en distintos, no sé, robots o mecanismos de la Inteligencia Artificial que no te resuelvan un problema o te hagan un resumen, sino que te enseñen. ¿Cómo es eso? Sí, mira, todo para mí parte de que hay una serie de argumentos y de evidencia científica de que la mejor forma de aprender es con un mentor, con una persona, iba a decir persona, pero podemos no usar la palabra persona, digamos, con un proceso donde alguien te complementa con un conocimiento que por ahí te está costando. Por ejemplo, matemática. Entonces, claro, el sistema educativo en general en el mundo está tendiendo a no tener esos espacios. Esos espacios donde el uno a uno, ¿no? Termina la clase y un profe lo tenés ahí ayudándote. Bueno, mucha gente, y no cualquier persona, sino, por ejemplo, organizaciones como la UNESCO, creen que la Inteligencia Artificial puede ayudar en el mejoramiento de los sistemas educativos del mundo para garantizar equidad y que todos podemos acceder al conocimiento. Ya hoy existen y se están creando sistemas. Ese que seguramente estás mencionando es algo que estuvimos hablando, que es la última versión de ChatGPT, ChatGPT-O, que es algo que se puede descargar del celular, gratuito, 100%, donde vos podés interactuar vía voz y pedirle que te coayude a construir conocimiento. Hay un video viral, digamos, dentro del mundo este de la tecnología de Inteligencia Artificial, que es el fundador de Khan Academy. Khan Academy es una plataforma de educación de Estados Unidos que está con su hijo y le pide a ChatGPT-O ayudarlo a resolver un cálculo matemático y la máquina lo guía, no le da el resultado como si fuese una calculadora científica, sino que lo guía en el proceso de entendimiento. Freddy, lo que estás contando es si antes uno tenía, no sé, chicos con los padres que tenían disponibilidad y plata para después del colegio llevarlos a la maestra particular para que refuerce uno a uno un conocimiento que el pibe no aprendía. Vos decís, che, puede ser o ChatGPT o algún mecanismo así que por bajo costo o costo cero le ponga un tutor, que está bien, es un robot, es un, no sé, es un bicho que no es un humano, pero que no le resuelve, sino que le da herramientas, lo hace pensar, le hace preguntas. Yo creo que ese es un camino donde la inteligencia artificial, en eso que acabas de describir exactamente, es un camino donde la inteligencia artificial puede colaborar en términos de mejorar el aprendizaje de los chicos y las chicas, que es básicamente lo que busca todo esto, ¿no? Y si pensamos, también es muy interesante ver cómo los que se dedican a esto en profundidad, yo no soy maestro de grado ni estoy con chicos en sistemas educativos formales, por ejemplo, la UNESCO creó un marco de una currícula de cómo trabajar con inteligencia artificial en el aula, y no, y no lo planteó, me gustó cómo lo hizo, porque no lo planteó cómo usar tal herramienta, porque la herramienta de hecho va a ir cambiando, hoy he hecho el CPTO, que es buenísima, gratuita, un montón de etcétera, pero por ejemplo, tenés Meta ahí, ¿no? Que es la inteligencia artificial de Meta, que ya lo tenés en WhatsApp. Quizás hoy, no sé si es tan buena, habría que verlo, pero quizás eso en el complemento de ya tener WhatsApp, mucha gente, 2.7 billones de personas en el mundo usan WhatsApp. Entonces, si tenés toda esa gente en WhatsApp, si tenés una IA gratuita ahí, quizás eso puede ser, ¿no? Y UNESCO agarra y dice, mirá, hay un montón de cosas interesantes para que trabajas en un aula con chicos y chicas, que son como, por ejemplo, ¿qué diferentes tipos de inteligencia hay? Diferenciemos en qué es buena la IA artificial, o sea, la inteligencia artificial y la inteligencia humana, y cómo funciona la inteligencia animal. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con los sesgos? ¿Cómo un algoritmo decide? Toda esa información no la estamos trabajando en ningún ámbito, y creo que es muy interesante que ya empecemos a pensar cómo bajar eso a las algas. Ahora, Freddy, yo pienso, por un lado, si soy un gobierno y digo, che, yo sé que en, no sé, tantas cantidades de escuelas tengo malos resultados porque veo que ahí no llega el conocimiento por algún problema, y digo, bueno, con una inversión mínima puedo poner en los celulares de esos chicos o en las computadoras de esos chicos algún tipo de robot que los ayude puntualmente después de la hora. Entonces ahí sería una mirada positiva. Después se me ocurre que el docente que está escuchando dice, che, pero pará, esto viene a reemplazar el trabajo mío de docente. ¿Cómo resolves esa ecuación? Bueno, de mi lado son solo opiniones, ¿no? Porque estoy afuera de esa jugada, pero no creo para nada que esto pueda tener una incidencia en eso porque, por varias razones, primero que nos gusta interactuar con humanos, y aunque también hay gente en el mundo hoy diciendo, ¿la IA podría bajar la cantidad de interacción entre humanos? Bueno, es un tema delicado a tener en cuenta. Yo no creo que en un proceso de aprendizaje uno quiere aprender con otro humano que quizás transita el mismo camino que vos, o que tiene ciertas experiencias y te las puede compartir, y hay tanto para hacer. Y también las tendencias son cada vez más alumno por profesor, esas proporciones cada vez más altas, y eso es un problema, porque cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, eso lo sabemos, yo lo viví en carne propia, cuando no llegás a los ritmos de van por el ejercicio 20 y van por el 5, ¿cómo haces para llegar a eso? No hay, por lo menos no veo a priori, una forma de escalar, digamos, en cantidad de personas para poder hacerlo, y esto puede ser una opción complementaria, como ya está pasando en otras industrias, con los robots que te ayudan a hacer cirugía, por ejemplo, ¿no? Y estaba pensando para terminar que esto puede parecer como que estás hablando de ciencia ficción con un país que tiene problemas educativos básicos, pero también cuando digo eso, pienso, no, esto puede ser una herramienta extra para combatir que los pibes no entienden textos, o que los pibes no puedan resolver ecuaciones matemáticas, con baja inversión del Estado, si vos acercás un tutor, alguien que los acompañe a cada uno de ellos, aunque sea digital o de inteligencia artificial. Claro, sí, sí, totalmente, pienso que puede ser una herramienta de equidad, lo estaba diciendo la UNESCO en sus estudios para el mundo, puede ser una herramienta de equidad y que todo el mundo pueda acceder a los conocimientos necesarios para devolverse en un mundo profesional, y no solo un tutor, una IA, sino que también hoy hay otras tecnologías interesantes para poner en práctica determinados conceptos, por ejemplo, como puede ser la robótica o la programación. No necesariamente tenés que hacer que todo el mundo sea programador o que todo el mundo construya robots. Son técnicas que son muy divertidas para los chicos, si ves, hay kits, por ejemplo, ahora que vine el día del niño, el otro día fui a un evento, estuve jugando con un kit de robótica, es una cajita donde tenés determinados elementos para construir, no sé, un autito controlado con robótica, y ven conceptos de programación, piensan cálculos matemáticos casi sin darse cuenta. Y eso es muy interesante porque es una forma distinta de llegarle a los chicos que sabemos que compiten 100% con otros estípulos, ¿no? Como el celular, los medios sociales. Lo dice Freddy Vivas, para mí es re importante tener un rato para hablar de algo gigante que está pasando en el mundo, que es la transformación de inteligencia artificial, pero sobre todo conectarlo con algo gigante que nos está pasando por abajo de la coyuntura, que son los quilombos educativos que tenemos, y hoy le dimos este ratito acá. Gracias Freddy, te mando un abrazo, y fíjate, lo de anoche, me parece que no va con tu personalidad. Estuvo muy divertido, la verdad que hoy me levanté reventado, pero la pasé muy bien. Gracias a Cavani, como decías. Freddy Vivas, ahí estamos. Gracias, un abrazo. Un abrazo, y sí.